Bueno, hoy nos acompaña, ahorita vamos a acordarnos y vamos a saludarlos en esta noche súper especial. Bueno pues jóvenes, vamos adelante con la música porque el tema que tenemos a continuación es para que lo bailen y lo disfruten y que menos pues en esta noche que estamos de fiesta hoy aquí en los equinos de San Juan de Rago. Así que señores, vamos a bailar esta noche. ¡Oye! ¡Vamos a bailar los solzos sobrosas! ¡Vamos a ponerle sabor esta noche porque ustedes vienen a bailar y dedicado para toda la organización de los atrevidos esta noche! ¡Mi dulce amor esta noche! Desde Zacateco, Tlaxcala, sonido gitano. ¡Oye qué bonito tema esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso! Oye mi dulce amor, ya llegó el negrillentado, Enrique y Daniel, los copillos Lolo, ya llegó su novia, todo el barrio de la Asunción, San Juanito de Aragón. ¿Cómo dice? Pedacito de mi cielo, porque lloras así, tú bien sabes que... Esta noche en los donis, ya llegó Enrique, Porto y Luis, el famoso Arguello, mi compadre famoso, ese tan chico rojo, ese lalo, el diablito, ese copi. Desde Zacateco, Tlaxcala, sonido gitano. Todos los que me faltaron, destrozados, sin ninguna emoción. Desde Zacateco, Tlaxcala, sonido gitano. No tendría fuerzas para seguir, para vivir. ¡Oye mi dulce amor! Ya llegan los chicos López, todos los de la colonia en la impulsora. ¡Sí señor! Desde Zacateco, Tlaxcala, sonido gitano. Ya llegó el yeta rojo, el famoso Tortas. Ya llegó el negro, Tocha la banda. Ya llegó la familia Alvarado. ¿Qué cosa? Ya llegó Fuerza Matancera. Esa noche de un y saigado, los kickboxes, desde San Miguel a Mellargo, allá por los rumos de Toluca. Desde Zacateco, Tlaxcala, sonido gitano. Aquí como dicen. Y ya llegó el corazón. Aquí llegó el famoso. El famoso Pelocitos. La familia Pichardo. El famoso Tetrazani. Ese pallejo. Toda la banda de San Miguel Chaldonga. Ya presente con quién. Desde Zacatelco, Tlaxcana, Sofía Urbano La luna más bella que vuelve a brillar Eres como un adiós Que allí con la banda de Toluca Todos los interactivos y mayores Que allí con la banda de Toluca Todos los interactivos y mayores de Toluca Un manto de estrellas La luna más bella Así que son las mujeres de Bellas Que allí con los picudos De parte de Pico Toda la banda que viene de Tizca Calvo Sí señor Como dice Chico López Y su pequeña luna La colonia impulsora Toda la gente de JTP Sí señor Te escucho mi Alex Todos los kickboxes Para vivir Ya llegó publicidad Si me soñarán Y chamaco el famoso Coriado Toda la banda de San Juan de Aragón Hoy contigo Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Oye mi ducho amor Sí señor Sí señor Como dice Y ahí llegó la nueva orquesta sonidera Desde la ciudad de las pirámides Sí señor Eres Y ahí llegó sonido Propical Hernández La luna más bella Esa noche confía Que vuelve a brillar Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Como una diosa Tu lindo cuerpo Que pasas Mi alma se A esa para Leo Que canto Y todo el que se ha brillado Y su esposa Gloria Toda la familia Piedra Oye que bellas son ellas Que vuelve a brillar Sí señor Tímidamente Vívela nuevamente Oye como dice Y ahí llegó el famoso Yactrio Y su gran amor La güerita Joss Rayado el jardín Sin ti Destrozado Sin ninguna ilusión Sin ilusiones No tengo fuerzas Para seguir Para vivir Sonido gitano Si me faltara Ya llegó la fuerza letal Los famosos escorpiones Niños de cristal Mi corazón Todos los inquietos Upa Upa Ya llegó discos alizón El famoso escorpiones Oye como dice Ya llegó la familia Alvarado Desde Chaltoca Como siempre Desde Zacateu Sonido gitano Sonido gitano Allá nos vemos El teolo yuca 9 de febrero Confirmado Sin sellarlo Un marzo de estrellas ¿Qué cosa? La luna más bella Que mujeres tan bellas Eres como un adiós Ya llegó sonido Tu lindo cuerpo que pone Ya llegó sonido La tumba Mi alma se Represente Este sacateu Sonido gitano Un manto de estrellas Que es sabroso Pichamaco Ese piche peludo Toda la vez le dice a Palapa Sin sellos Tímidamente Viven la vida Y gózala Este sacateu Sonido gitano Sabroso Si señor Toda la banda de Taluca Siempre gitanera de corazón Que hay que el famoso Tata Toda la banda de la colonia Caracoles Si señor Que hay que la familia Pantón Si está blanco Si señor Un marzo de estrellas La luna más bella Así como ellas Que vuelve a brillar Las mujeres bellas Que aquí de San Juan de Aragón Eres como una diosa Y ahí que el famoso ya Cuerpo que pasas Toda la banda que viende de la obrera Que vuelve a canto Y todo el pie se abrilla ¿Qué ves? ¿Qué cosa? Un manto de estrellas Si señor La luna más bella Organización Que vuelve a brillar Están más locos Toda la gente de San Pachito La raza Tímidamente Y allí con mi chamaco Juan Vitis Este es Ramón Carla Mi chamaco Paola Ya llegó mi chamaco a la piscina Me acordé Me acordé Todos los kickboxers Picardo Alito El payaso mayor Todos los kickboxers Desde San Miguel a Villargo Aquí tenemos Nos vemos en su aniversario Eso dice Los famosos polilocos Esos cambios Arbolitos de chaloso Ya llegó mi chamaco El famoso lalito Es el lalito delguero Ya presente con quién Desde San Miguel a la piscina Desde San Miguel a la piscina Sonido de la piscina Sonido de la piscina Una luna más bella Oye como dice Así sabroso Ya llegó la familia Petoni Se va La más bella Son las mujeres De San Juan de Aragón Esa noche Continuamos adelante Desde Zacatelco